Muevete y perrea, sandunguea, bailotea, juzgata tu gata y yaquea La noche está a fuego en la disco, todo el mundo está bien loquina, nadie quiere irse pa' afuera Perrea, sandunguea, bailotea, juzgata tu gata y yaquea La noche está a fuego en la disco, todo el mundo está bien loquina, nadie quiere irse pa' afuera Aguanta chiquilla, guanta, que te amezocio, el que se levanta Te rosa allá abajo y te pone sata, a veces sandungueo, a mi le mata ¿Qué? Aguanta chiquilla, aguanta, llega mi socio, el que se levanta Te rosa allá abajo y te pone sata, a veces sandungueo, a mi le mata ¿Qué? Aguanta chiquilla, aguanta, que eso me encanta En la casa con tu maita, que pinta la santa, en la calle conmigo, tú eres una santa Manda, dime que te manda, manda, este reggaeton te manda Aguanta chiquilla, aguanta, mueve ti perrea, sandunguea, bailotea, juzgata tu gata y yaquea La noche está fuego en la disco, todo el mundo está bien loquina, nadie quiere irse pa' afuera Perrea, sandunguea, bailotea, juzgata tu gata y yaquea La noche está fuego en la disco, todo el mundo está bien loquina, nadie quiere irse pa' afuera Chiquilla, 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 dime, nunca el poco con una cula y me la pide Sigue mal los datos chicas, no te quites, hoy tú sabes que en esto yo soy Oye, dile, pregúntale a la socionera, ale, dile, quiero que él lo sepa que tú estás bien Dura, vamos a ver si par de rato, tú ves, dura, quiere el masoquismo, quiere con él Dura, tú sabes coña aquí en la pita, suda, ¿qué? Aguanta chiquilla, aguanta, sienta a mi socio, él y se levanta Te rozas allá abajo y te pones santa, a veces sandungueo, a mi le mata Aguanta chiquilla, aguanta, sienta a mi socio, él y se levanta Te rozas allá abajo y te pones santa, a veces sandungueo, a mi le mata Mueve tú y perrea, sandunguea, bailotea, búscate a tu gata y yaquea, dile La noche está fuego en la disco, todo el mundo está bien loquina, nadie quiere irse pa' afuera Perrea, sandunguea, bailotea, búscate a tu gata y yaquea La noche está fuego en la disco, todo el mundo está bien loquina, nadie quiere irse pa' afuera Toma, toma reggaetón, aguanta, mami tú eres babucona, aguanta Si te gusta este perreo, aguanta, mami dale hasta abajo, aguanta Mami quieres sandungueo, aguanta, mami tú eres babucona, aguanta Si te gusta el reggaetón, aguanta, mami este tarillo aquí, aguanta Mami tú quieres perreo, aguanta, mami este sandungueo, aguanta Mi gente, me siento bien orgulloso esta noche de compartir con ustedes Un sueño que se ha hecho realidad Gracias a todos ustedes por ser parte de mi familia Llevo 15 años de trayectoria Y no es fácil Muchas lágrimas, sacrificios El que ha oído este género desde los comienzos Sabe que este servidor Ha estado ahí siendo un guerrero desde los principios Y para mí me llena de orgullo Ver que el pueblo de Puerto Rico y latino también ha apoyado esta música Hasta el final Me llena de alegría Ustedes no saben lo que ustedes significan para mí en este momento Ustedes Para los raperos de Puerto Rico Ustedes no saben el hoyo en el corazón que ustedes significan Un vacío Sin ustedes no es nada, mami gente Ustedes son número uno Y les quiero dar un beso y de eso un abrazo a ustedes mismos Porque ustedes son los que en realidad Han puesto este género número uno Maestro Dígame usted